hola que tal bueno esta vez voy a mostrarles otro clasico clasico de clasicos el tetrix vamos alli este tetrix creo que creo que en el play store es de pago creo no se se me apagó que se me muere el movil vamos a jugar un poco para que veis que se mola este juego y tambien lo recomiendo no yo es que es un clasico vamos alli hacer mi primera jugada es que mola mola es que lo recomiendo ahi esta y ahi lo tenemos y pam bueno chicos este esto es un vicio a ver a ver venga ahi bueno chicos como siempre les comento voy a empezar a seguir a subir mas videos de juegos de aplicaciones y de lo que vaya vaya encontrando cosas guapas un saludo a todos y nos vemos y nos vemos hasta la próxima chau chau chau